Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí nuevamente en H2O Sports por Frecuencia, Usil. Bueno, ¿qué tal Francisco? ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, bien. Bueno, lastimosamente se terminó el camino de la selección en Rusia 2018, pero se despidieron con una victoria 2 a 0 sobre Australia. ¿Qué te pareció el desempeño de la selección en estos dos partidos? Bueno, la semana pasada estuvimos comentando ya el partido con Dinamarca, pero el de Francia y el de Australia, bueno, salvando las comparaciones, Australia es un rival mucho más accesible que Francia, pero a Francia también se le planteó muy bien el partido. Sí, de hecho, hoy día creo que hay muy pocos equipos en el Mundial en el cual Perú pueda decir nosotros estamos por encima de él, tal vez por ahí Arabia Saudita, Panamá. Bueno, todos han sido muy complicados, todos los rivales. Claro, todos han sido complicados, a excepción de algunos cuantos que no han podido demostrar el nivel necesario para una Copa del Mundo. Pero esta Australia le costó a Perú. Sobre todo en los primeros minutos. Sí, ha sido el peor partido, digámoslo así, en juego de Perú en esta Copa del Mundo, pero el más efectivo. Ahí está. Juan Carlos, tenemos ahí el video de las mejores jugadas del partido contra Australia. Ya, bueno, seguimos conversando. Entonces, sí, al principio, bueno, parecía que Perú, a pesar de que ya, bueno, no se jugaba nada, pero sí tenía la, digamos, ese pesar de que lo estábamos mirando todos los peruanos y que querían sacar un resultado positivo de todas maneras y eso les empezó al inicio que tuvieron muchas imprecisiones en los pases, sobre todo. Sí, de hecho, uno de esos bichitos que le quedaba a la selección era no poder haber anotado en esta Copa del Mundo y nosotros con algo de celo mirábamos el día domingo el Panamá-Inglaterra, donde Panamá hace un gol, pasa el 6-0 que ya se estaba comiendo y la hinchada lo grita con una emoción impresionante y le quedaba a uno como peruano ese bichito, ¿no? Y gracias al cielo se pudo dar el gol de Carrillo, que es verdaderamente un golazo y sin quitarle las creces a Paolo, que también da un excelente pase de gol. Bueno, Carrillo sí era el jugador más destacado de la selección en esa Copa del Mundo, ¿no? Junto a Advíncula, ¿no? Me parece que han sido los más destacados, ¿no? Paolo, bueno, creo que, bueno, no llegaba al 100%, ¿no? Por el, bueno, estaba mucho tiempo de para y eso creo que mermó, lógicamente, su rendimiento en el partido contra Dinamarca Bueno, el partido contra Dinamarca no jugó. No, jugó el segundo tiempo, pero no... Jugó el segundo tiempo y el partido de Francia, bueno, también creo que estuvo... Bueno, no lo vi bien tampoco, ¿no? No, sí, de hecho, pero más allá del rendimiento que pudo llegar a tener es innegable la capacidad que tiene en el área para atraer la atención de los rivales y un datito que nos da Mr. Chip, ¿no? Que dice, Pablo Guerrero se ha convertido en el tercer peruano con gol y asistencia en un partido de la Copa del Mundo Antes solo lo habían conseguido Cueto contra Escocia en el 78 y Cubillas con dos goles y una asistencia en el mismo partido Y con este gol también se convierte en el máximo goleador de la selección peruana Bueno, ya lo era, pero lo sigue alargando y en esa leyenda que pueda llegar a tener cuando revisemos de acá a unos años dónde hizo Paolo goles para ser el máximo goleador de la historia futbolística de Perú podamos realizar Copa América, eliminatorias, amistosos y mundial Importante también, si quieres verlo, para la estadística y también para el sentimiento uno interno, ¿no? Porque dice, vi a mi selección anotar goles, ganar en el mundial e incluso por primera vez en la historia del fútbol peruano un jugador con la camiseta 9 anota un gol Así que, aunque parezca un dato menor Mister Sheep también otra vez nos lanza el dato y nos dice que no lo había ni logrado el Perico León en el 70 ni Rojas en el 78 ni el mismo Uribe en el 82 Así que Paolo es el primer jugador que convierte con la camiseta número 9 en la espalda Ahora, al margen de las cosas positivas que nos ha dejado el mundial Sobre todo yo valoro la experiencia que han ganado los jugadores en competencia, en competir al más alto nivel, ¿no? Porque es diferente, bueno, jugar partidos amistosos, es diferente Bueno, la eliminatoria también es muy complicada pero el mundial es un torneo corto donde es otra la experiencia que se vive y ellos han podido experimentarla y eso es muy positivo para los torneos que vienen al futuro Pero, al margen de eso ¿Cuáles son las cosas que tú consideras que la selección debería de mejorar? Porque no solamente hay que hablar de las cosas positivas de que, bueno, con los goles Contra Francia sobre todo, ¿no? Creo que hay algunos errores por ejemplo, la salida de Perú queriendo salir tocando la pelota cuando en ese momento no hay que tocarla sino sacarla y reventar la pelota y eso me parece que es falta de experiencia de los jugadores Tenemos que ahí este Juanca, tenemos las imágenes del partido con Francia a ver, vamos a verlas también ¿Cuál es lo que tú debes o consideras que debería de mejorar la selección? Bueno, de hecho ¿Qué le faltó para poder por lo menos pasar la primera ronda? Bueno, de hecho lo que es oficio se va ganando con ese tipo de partidos Ninguno de la selección peruana venía con experiencia mundialista es obvio pero es importante resaltar porque como tú bien has dicho ninguno de los jugadores por más que juegan en Europa hay un juego de Champions, etc. ninguno tenía la experiencia suficiente para poder manejar el timing de un partido tan riguroso como son los de la Copa del Mundo y eso que logra hacer Francia que uno dice ratoneo que empieza a ser ahora se llama oficio en el fútbol Ahora, Francia también no es un equipo que digamos que te arrasa porque hoy día empató con Dinamarca 0-0 creo que todavía le faltan algunas, no sé tal vez más liderazgo de sus jugadores porque son algunos muy jóvenes y los que están llamados a ser los líderes del equipo de Francia no lo son o sea, no están les falta un caudillo porque Lloris si bien es el arquero histórico de esta selección o sea, de este grupo de jugadores es el más representativo Lloris y es incluso el capitán no es el líder que puede llegar a ser sin ánimo de hacer comparaciones Paolo Guerrero en Perú por ejemplo con un peso en el vestuario de gritar y arengar a los jugadores ni tampoco lo es Giroud que es el 9 mismo centrales los dos son 25 años Barán y Untiti son menor de 25 entonces tú revisas la línea la estructura de Francia y encuentras un equipo parecido en Edata Perú con un promedio de 23, 24 años sin que nadie tome la batuta dentro del Camerín porque futbolísticamente la puede tomar Griezmann en Mbappé, etcétera pero futbolísticamente ninguno de los jugadores que hemos mencionado toma la batuta de la selección francesa Ahora, hay que resaltar por ejemplo en el partido con Francia de que la selección tuvo, bueno una de Aquino al palo otra de Paolo Guerrero en el primer tiempo pero más allá de eso no, o sea no, creo que no tuvo llegadas claras a Lloris tampoco ¿no? Bueno, tú esa es una jugada por ejemplo El problema de Perú es que hace todo muy bien hasta tres cuartos de cancha una vez que ya está en la zona para acelerar e ir con todo directo al arco tiene un error de concepto que ha manejado durante la Copa que es temporizar tocar, tocar, tocar derecha, izquierda y esperar que el rival se abra que en otras circunstancias es importante y es bueno que te ayuda de hecho pero cuando tienes el rival tan compacto atrás y ves que está cómodo sin la pelota porque Francia dijo Perú toma la pelota y es más de hecho Perú tiene el 59% del balón y Francia no se da Bueno, ahora Francia siempre juega dejando jugar al rival o sea Francia siempre se tira atrás porque sabe que su fortaleza es la rapidez que tienen sus delanteros y que laterales tiene entonces entonces siempre ese es el juego de Francia tirarse atrás y salir a la contra tal vez teniendo el equipo que tengan deberían de proponer jugar un poco más pero yo creo que todavía bueno de hecho en los mundiales es ir creciendo no es como empiezas sino como acabas y seguramente que bueno algunos de los rivales los equipos que son favoritos se van a ir asentando poco a poco conforme vaya avanzando el torneo otra de las cosas que de repente bueno Perú ha sido un equipo bueno que no tiene digamos tiene un once tiene un once definido Perú ¿tú crees que tiene un once definido? hasta hoy día sí porque a partir de ahora se viene la búsqueda del recambio generacional más allá de que está en un 80% faltan algunos puntos que hay que generar el cambio de batuta si bien los puntos más críticos en el comilla eran un central y un delantero hoy día Santa María demostró que puede hacerlo totalmente bien y hoy día lo único que nos falta en el buen sentido de la palabra lo único que nos falta encontrar es un nueve que pueda reemplazar a Paolo dentro de ese sistema porque ahora puedes decir tienes a Da Silva pero Da Silva no es un nueve que vaya a chocar o friccionar tal vez Zucca o Hulos puedan ser los que físicamente se parezcan más y futbolísticamente tienen las características de Paolo pero aún no se consigue un nueve sucesor de Paolo si quieres verlo así si quieres seguir usando el mismo esquema del 4-2-3-1 para poder decir que estamos tranquilos para la siguiente eliminatoria con un once definido ¿cómo has visto el rendimiento de Cueva en la selección? o sea en la selección digamos en el mundial no sé si es por el penal que falló pero yo no he visto que haya sido tan relevante para la selección en el mundial bueno el penal influye totalmente incluso para ver si le afectaba o no o si el penal lo tuvo en la cabeza después de haberlo fallado hasta el último minuto se nota clarísimo en la última acaba el partido y Cueva se rompe a llorar porque él es consciente sin ánimos de echarle la culpa o no que falló una oportunidad clarísima para o que pudo haber cambiado el tránsito del partido y él es consciente de eso hoy día no se lo recriminamos como que si Cueva hubiera tal vez no hoy día no se lo recrimina pero el chico sabe lo que significó fallar ese penal entonces toda esa carga emocional a diferencia de lo que muchos pensábamos lo tuvo en la espalda la cargó durante desde el minuto 30 o 40 que falla el penal hasta el 95 cuando el árbitro ruso termina el partido entre Perú y Australia lo tuvo encima entonces eso mermó el desempeño de Cueva en la selección que es cierto fue intermitente no pudo generar las que pudo crear las situaciones que pudo crear en las eliminatorias fue más un jugador pausante que desequilibrante ponía equilibrio en momentos que tal vez el equipo no lo pedía porque cuando era una salida rápida Cueva la recibía temporizaba y lamentablemente permitía que el equipo contrario se acomodara atrás Cueva es más para jugar detrás del 9 y aparte también Carrillo que es un jugador el que más ha destacado y por su banda digamos que ha hecho la diferencia pero me parece que falta un jugador de sus características por la otra banda si se quiere jugar como Juegos es un jugador que básicamente tiene las mismas características de Cueva que pueden jugar detrás del 9 y siendo un jugador que también aporta defensivamente pero me parece que todavía Farfán es otro pero digamos que ese ha sido otro inconveniente de la selección que bueno Tapia primero tuvo un choco de cabezas que lo dejó fuera un par de días Farfán después Alberto Rodríguez hay jugadores que bueno definitivamente para el proyecto de Qatar yo considero que ya no van a llegar el caso de Rodríguez de Farfán que es el otro desequilibrante por la otra banda ahora este Paolo también ya creo que también ha sido su último mundial ¿no? ¿tú qué crees? De hecho si es su último mundial y Paolo probablemente bueno y depende también cómo esté físicamente porque ahora si físicamente se mantiene y no encontramos un 9 Paolo puede acompañar durante toda la la clasificatoria que el proceso clasificatorio que venga sin ningún problema y hay que también analizar ahí cómo va el problema del TAS o el problema o el caso porque hoy día he estado felicidad pero ni viene acá mediados de julio empieza de nuevo el juicio empieza de nuevo todo lo que va a ser el problema legal o al menos nos va a mover bastante ver a Paolo celebrando este gol y pasando otra vez al proceso judicial entonces creo que como bien has dicho aparte de Rodríguez aparte de Farfán aparte de Paolo hay que buscar jugadores y no conformarnos porque hoy día si empezamos a analizar puesto por puesto y decimos Carrillo es el mejor que tenemos por derecha decimos hay que buscar otro jugador como Carrillo por izquierda y además otro jugador que pueda también ser suplente de Carrillo también porque hoy día el mejor suplente Carrillo es Advíncula porque Advíncula es igual desequilibrante si pero Advíncula es lateral exactamente por eso digo el mejor reemplazo de Carrillo hoy día es en un lateral entonces ahí te podría hacer pensar que tan preparados estemos para soltar a uno u otro jugador por lesión o por tiempos debería haber otro bueno por lo menos dos jugadores por puesto y ahí también que tanto quieres que se parezcan porque tú dices Paolo tenemos uno ahora vamos a seguir jugando con la misma táctica eso depende de si Gareca continúa exactamente porque uno dice pero en Uruguay hay dos igualitos Cabani y Suárez son igualitos ok pero tu estilo de juego da para jugar con dos delanteros punta o solo con uno entonces he ahí para seguir buscando e incorporando jugadores primero redefinir bien que es lo que a lo que es lo que va a jugar Perú desde hoy hasta que termine o inicie la Copa del Mundo de Qatar 2022 porque estamos yendo proceso a proceso cada cuatro años se arma un nuevo proyecto ojalá que este de acá que viene sea la continuación del proyecto ruso es lo que te iba a decir yo considero que no es que se no es que se no es un nuevo proyecto sino que es la continuidad del proyecto que se ha venido haciendo ojalá sea con el mismo técnico o con otro pero el proyecto se tiene que respetar tú que crees Gareca se queda o se va y hoy todo te indica que por las especulaciones que hay especulación formal no hay o sea no hay una señal que te diga que oficialmente Gareca tiene una cita pactada con algún representante de Colombia o de un equipo o con Argentina hoy de la única cita oficial que tiene confirmada y pactada Gareca es con Juan Carlos Zablitas ni regresan de Rusia esa es la cita pactada que tienen entre ellos es complicado porque Colombia que creo que es la selección que nos podría arrebatar a Gareca por una manera de decirlo si está buscando un entrenador de las características de Ricardo que genere que continúe un proyecto porque Peckerman oficialmente ya anunció que ni bien acabe el mundial él deja la selección colombiana tal vez por un tema de edad o por un tema de aspiraciones personales pero lo cierto es que Peckerman deja a Colombia y Colombia tiene que buscar un entrenador parecido a Peckerman pensante trabajador consecuente y que no sea extrovertido que no sea extrafalario que no sea un rockstar como dicen los argentinos como para pegarle un poquito como lo es Sampaoli un entrenador que se acople a un proyecto que haga suyo un proyecto y lo haga crecer a la par con el equipo eso es lo que le está buscando Colombia y es lo que probablemente podría seducir a Ricardo Gareca en caso la selección no le proponga extender el proyecto que están formando bueno habrá que esperar y ver al final qué sucede con Gareca bueno ojalá se quede porque bueno es él quien debe continuar con el proyecto que ya conoce a los jugadores conoce el contexto que se dirá acá entonces o por el bien de la selección y de la federación de habilidad de continuar vamos dando pausa y ya regresamos hablando de los demás partidos que ya se comienzan a formar los octavos de final comunicador 360 un profesional integral que se adapta al cambio carrera de comunicaciones pasión e innovación lo que no quiero no quiero vivir en una oficina no quiero un jefe para siempre no quiero que las fronteras me detengan no quiero dejar de cuidarme y no quiero dejarme ir ni dejarme estar así como sé lo que no quiero sé lo que quiero y sé también cómo conseguirlo en UCIL te ayudamos a lograr lo que te propongas por eso tenemos más de 260 alianzas internacionales formación bilingüe y en gestión empresarial estudia nuestros campus de la Molina y Lima Norte inscripciones abiertas en usil.edu.pe bueno ya estamos de regreso entonces aquí nuevamente en H2O Sports y bueno ya se van armando algunos algunos emparejamientos va a estar Uruguay contra Portugal y España contra Irán perdón Rusia que ayer bueno Portugal casi se queda fuera Irán desperdició casi una última jugada que tenía España también bueno todos los rivales que están enfrentando los equipos supuestamente que son los candidatos han tenido problemas para poder sacar adelante sus partidos España no sé creo que lo más perjudicida que tuvo fue la salida de Lopetegui porque tenía dos años sabía a lo que estaba jugando sabía conocía a los jugadores sabía en qué momento ponerlos pero creo que Hierro no sale con jugadores diferentes cada partido en un partido metió a Alcántara en el otro partido ponía otro jugador de otras características distintas pero creo que no tiene definido a lo que quiere jugar es que Hierro ha llegado a la selección española en un momento como el continuador por alguna manera de decirlo del estilo Lopetegui porque yo creo que más que la salida de Lopetegui lo que le ha afectado a España es la manera en que salió Lopetegui hoy día por ejemplo para dar un ejemplo el maestro Tavares hoy día podría dejar por salud digamos o por simplemente discusiones con la directiva Uruguay y Uruguay seguiría jugando bien porque está mentalizado en un objetivo lo que pasa con España es que se va Lopetegui porque se va el Madrid y eso creó una brecha en la interna del equipo y más allá que son jugadores de experiencia con categoría leyéndose algunos en tanto el Barcelona o Madrid mueve el piso de una selección que estaba aparentemente sólida estable mentalmente la salida de Lopetegui hace que entre Hierro y Hierro ha tenido dos entrenamientos con ellos y estoy exagerando antes del debut mundialista ante Portugal y desde ahí ha tenido que ir encontrando el equipo sobre la marcha para no simplemente ser la figura que usó Lopetegui en el post salida de la selección porque la primera orden que recibió Hierro era como no tienes tiempo para entrenar usa los 11 que te dejó Lopetegui en la mano esta es la carpeta que dejó Lopetegui úsala léela y ya sobre la marcha vamos cambiando el problema es que durante la marcha bueno se encontró con Portugal pudo salir airoso de la prueba más difícil que tuvo el grupo pero se encontró con dos rivales dos selecciones que complicaron más de lo que las apuestas incluso habían esperado Irán sacó resultados importantísimos complicó a Portugal como lo has dicho en la última fecha y Marruecos otra selección que jugaba bien pero que no que no invocaba la pelota en el arco algo muy puede ser Perú si tal cual incluso varios han dicho de que de las que las selecciones eliminadas hasta el momento las que no han debido ser las que menos merecieron entre comillas ser eliminadas eran Marruecos y Perú porque jugaban 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 bien pero no metían en el balón es lo que le pasó a Marruecos y es lo que complicó a España y que hoy día haga que Fernando Hierro no sea el entrenador que le dé confianza a un equipo más allá del liderazgo que tenga como jugador en su momento hoy día no es ese líder nato es el líder que empuja a la selección de una sola con una sola mano aparte que yo creo que donde más da licencias España es en la parte defensiva equipos rápidos lo pueden complicar cuando salen a la contra porque Piqué y Sergio Ramos no son jugadores muy rápidos claro y además aunque digamos el central y capitán del Real Madrid al costado de uno de los mejores centrales de los últimos años del Barcelona juntos uno puede decir una muralla impenetrable pero no están compenetrados del todo y se ve no solo por lo futbolístico sino también por todo el tema que está más allá del fútbol por los problemas de campaña por los problemas políticos que han habido en Cataluña por todo eso aunque no querramos mencionarlo ni tocarlo se trasladan a la cancha se trasladan en la relación entre jugador y jugador crean una brecha y crean que no se puedan entender con una mirada con un gesto como en su momento lo pudo haber logrado Rodríguez y Ramos para hacer un símil con lo que es en Perú o sea más allá de la jerarquía que ellos tienen para hacer una una defensa impenetrable tienen que tener una concentración y una sincronización perfecta lo cual no tienen bueno yo creo que Uruguay puede complicar a Portugal en octavos de final Portugal es un equipo que bueno Cristiano Ronaldo es su estrella yo sí considero que hay una dependencia donde él es digamos el jugador más destacado y que los demás juegan ordenados es un equipo ordenado que juega para Cristiano Ronaldo lo que no tiene Argentina por ejemplo Argentina es un equipo desordenado que juega para Messi y que no y que tiene muchos problemas también extradeportivos incluso no están bien con el técnico son otros problemas que hacen que Argentina esté como esté y por el que tiene que jugarse la vida o muerte contra Nigeria Portugal es un equipo ordenado pero que depende de Cristiano Ronaldo Uruguay también es un equipo ordenado que juega muy bien defensivamente que no depende de uno exactamente bueno tiene dos jugadores destacados que son Suárez y Cavani pero uno no está y el otro ayuda entonces no es como que le quitas a uno y el color del equipo se pierde ahora con respecto a lo que dices de Portugal y ahí estamos viendo justo el jugador que te iba a mencionar Cuaresma Ricardo Cuaresma jugador que ha conocido a Cristiano desde pequeño que han jugado desde pequeños y que puede ser no te digo el reemplazante de Cristiano pero el mejor suplente o compañero en el ataque que puede tener el comandante como dicen algunos porque es un jugador desequilibrante que entiende a Cristiano que entiende el uno o dos que es necesario para que él pueda desarrollarse y le va a permitir a Portugal que no le pase lo mismo que le pasa a Argentina que es gritarle 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 a su mejor jugador al este no tener nadie quien lo acompañe porque Cristiano cuando se trunca emocionalmente o futbolísticamente porque lo agarran entre dos y no puede salir aparecen los remates de Cuaresma aparece el manejo de William Carvalho aparece arriba André Silva André Silva André Silva el 9 de Portugal y distribuyen el balón de una manera que el rival que tiene no simplemente tenga que concentrarse Cristiano en cortar los circuitos el sistema de Portugal permite que abras el equipo rival y permite que toda la defensa contraria tenga que preocuparse no solamente por un punto no se enfoque en una sola marca y eso le encanta a Cristiano porque cuando solo tiene a una persona en el uno contra uno puede vencerlo tranquilamente Ahora mucho le sirvió a Portugal ganar la Eurocopa en su confianza porque ganar la Eurocopa con ese estilo de juego digamos que estamos en el camino correcto y hay que continuar y eso fue lo que digamos ha permitido que Portugal digamos pueda tener una cara muy distinta a la que tuvo en el mundial pasado en las confederaciones también fue un equipo ordenado que llegó hasta semifinales se fue en penales no me equivoco contra Chile pero bueno es un partido interesante porque son dos propuestas distintas yo creo que Uruguay lo puede complicar pero está Cristiano Ronaldo que es un jugador desequilibrante para Portugal que en cualquier momento puede meter un tiro libre veremos que sucede pero hay dos duelos tres duelos marcados creo yo el primero es el Cristiano Godín que ambos se conocen porque han jugado infinidad de derbis madridistas entre ellos el otro es el Suárez contra Pepe porque Suárez al ser un jugador tan polémico al igual que Pepe pueden llegar a friccionar friccionar la palabra van a tener un choque va a haber fricción entre ellos y creo que al menos uno de los dos no me juego por la roja pero al menos uno de los dos te va a dar una amarilla en un choque entre ambos Cristiano Ronaldo si no me equivoco tiene tarjeta amarilla si le sacan una más puede perderse de pasar los cuartos de final exactamente el árbitro ante Irán si no me equivoco no tuvo la valentía de expulsarlo cuando la jugada era clara de una agresión más allá de que Cristiano sea de tu gusto no hubo una agresión y eso no lo notó el árbitro como merecedora roja lo cual es cierto le bajaría un nivel importante en la ofensiva de Portugal y el otro duelo o en todo caso otro jugador que te quiero mencionar que me gustaría seguir en esta ya de octava de finales es Betancur el actor jugador de Juventus ex Boca es un jugador a la antigua que temporiza que toca el balón que juega tranquilo no te digo que juega una pichanga no hace maravillas con el balón de salir dribleando pero recibe el balón temporiza suelta es un jugador simple dentro de esa simpleza que Betancur logra demostrar en el campo hace que Uruguay no tenga que preocuparse por la salida limpia ahora yo creo yo me animaría a decir hasta que ese partido podría llegar hasta el tiempo de extras o penales bueno veremos que sucede España y Rusia España es amplio favorito sobre Rusia pero Rusia ganó sus dos partidos sus dos primeros partidos muy bien también creo que le puede complicar digamos si tácticamente es un equipo ordenado le puede complicar a España aparte es local tiene la hinchada de su lado España toca muy bien la pelota da muy buena circulación de balón pero le falta le falta algo le falta no sé si en la delantera bueno atrás también tiene problemas vamos a ver si reacciona porque como digo eso es un torneo donde poco a poco se van afianzando los equipos más fuertes veremos que sucede contra Rusia bueno yo creo que España lo puede sacar adelante 1 a 0 2 a 0 si totalmente pasando a otro equipo candidato que bueno Alemania que este logró bueno logró ganar su partido a la alemana si como lo veníamos hablando antes de entrar al segundo bloque Alemania no recuperó sino entendió que podía más allá de estar con un jugador menos seguir jugando a su estilo que es tener el balón y atacarlo en los momentos claves mantener esa serenidad más allá de que uno podía el hincha afuera estaba rojo o colorado de la ira porque veía como la selección se quedaba afuera y me imagino a ti a Luis parecido algo parecido a eso Alemania jugaba como si estuviera ganando pero sin ser displicente Alemania siempre o sea siempre bueno yo creo que el partido hubiera sido digamos no hubiera sido bueno que no gane Alemania porque Alemania atacó a Suecia todo el partido tuvo sus equivocaciones pero nunca sin sin desordenarse sin decir nos quedamos fuera tira el balonazo para que Gómez se gane arriba nunca hizo eso jugaba tranquilo vía el reloj pasar vía que le quedan 10 minutos que le quedan 5 y seguía jugando tranquilo que estaba con uno menos tranquilo con el balón con ellos no era la cosa pero obvia pero esa sangre que se le reclama a Alemania esa sangre en el ojo en la boca de ir por más se vio en Kroos y el remate que termina bueno esa es una jugada que bueno tiene muchas este bueno entre ellos dijeron de que bueno Gómez le pidió que se entrara la pelota que Royce le dijo que Royce le dijo que se lo dé a él al final bueno Kroos bueno Royce le dijo que le iba a hacer la jugada porque vieron de que por ahí no era la cosa y aparte Gómez también también quiso Kroos quiso centrar a Gómez pero se dio cuenta que no iba a llegar vio al arquero que se movió unos pasos y bueno hizo ese remate que lo mantiene con vida todavía y yo creo que bueno el partido con Corea bueno si juega el partido como lo jugó contra Suecia yo creo que no va a tener problemas contra Corea no si totalmente y solo para marcar y cerrar este partido hay un movimiento de Kroos que le hace a Gómez como que muévete que te voy a dar a ti hace que Gómez cruce la barrera el arquero de Suecia no me acuerdo el nombre Olsen roba dos pasos y esos dos pasos terminan dándole despacio suficiente a Kroos para rematar porque cuando uno ve la repetición la pelota le roza los dedos y uno se imagina si no hubiera esos dos pasos tranquilamente la manoteaba entonces hay un buen trabajo movimiento de Gómez más allá de que no es Klose no es el delantero goleador de Alemania pero eso es un muy buen referente en el área que le permite a Alemania poder utilizar otras opciones poder usarlo como jalador de marcas desde la entrada de Gómez yo creo que eso le hizo bien a Alemania en el segundo tiempo porque movió a Timo Werner para una banda y creo que a Timo Werner es un jugador muy rápido que explotó muy bien esa banda y por la otra banda también estuvo Reus el técnico sacó a jugadores claves en el segundo partido sacó a Ozil sacó a Kedira muy criticados y puso a jugadores que rindieron muy bien en la Copa Confederaciones jugadores jóvenes digamos que tienen ese ímpetu de querer lograr grandes cosas como Timo Werner como Julian Brandt Royce que a pesar de que no es un jugador joven pero creo que lo vato en Copas del Mundo porque es la primera Copa del Mundo que logra porque se había perdido en la anterior por lesión sí, es cierto y bueno bien merecido ese gol que también del empate pero bueno lastimosamente tenemos que cortar la parte futbolística vamos a estar conversando porque todavía el Mundial sigue avanzando así que vamos a estar conversando en otra oportunidad más sobre Rusia 2018 vamos a una pausa y regresamos ya con las entrevistas del día de hoy eso es un 20 mírenlo todos tiempo y esfuerzo no somos abelotodos ya voy varios años en el tercio superior estudiando practicando ando sudando dicen que es fácil pero no saben aquí todo cuesta y que se lo graben estudiando sacrificando voy logrando y tú mirando y solo hablando así cualquiera dices tú así cualquiera así cualquiera si a mis amigos poco viera si juego menos con mi gente así cualquiera si estudio fines de semana así cualquiera así cualquiera pregunto yo si así cualquiera entonces ¿por qué no lo haces tú? yo trabajo y estudio al mismo tiempo no es fácil pero si te lo propones puedes hacerlo no importa la edad ni el trabajo que tengas imagínate yo que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo no hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria o si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo porque el límite te lo pones tú en Cepel logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral es tu turno de avanzar inscríbete en cpel.usil.edu.pe bueno estamos de regreso hoy aquí en H2O Sports ya casi con lo último del programa nos hemos ampliado mucho hablando del fútbol bueno discúlpenme pero es un tema que teníamos que tocarlo sí o sí este ¿qué tal? Kiara ¿cómo estás? hola buenas tardes muy bien ya es la tercera vez tú eres caserita casi caserita ya sí ¿qué tal? bueno has logrado el primer puesto en el FEDUC ¿no es cierto? tuve más o menos regular de competencia porque este año ampliaron o sea antes competíamos por danes y ahora han puesto como si fuera un nacional y todas entrábamos en la misma competencia o sea antes por ejemplo primer dan hacías solamente con las de primer dan segundo dan también y tercero también ahora todas primero, segundo, tercero, cuarto lo que sea ya todas juntas y que de primer ¿qué tal? bueno ¿qué tal chicos? ¿cómo estás? ¿no? y Andrea ¿qué tal? ¿cómo están? bueno Salvador tú eres del equipo de rugby ¿no? que también han quedado número uno en el FEDUC ¿no? felicitaciones en tu caso recién van a concursar en el FEDUC me dices ¿no? sí en realidad se posturó el campeonato porque estaba para fines de este mes pero ahora va a ser el 7 de julio entonces ya nos estamos preparando para ese campeonato pero también has quedado número uno en el Sudamericano de Guayaquil ¿no? sí con la selección Perú tuvimos el campeonato sudamericano en Guayaquil en Ecuador y ahorita recién la semana pasada fue el Panamericano en Chile que nos dio la clasificación para el Mundial ¿qué tal la competencia? fuerte complicada porque también surgieron ciertas ciertas complicaciones para el equipo aparte que el clima en Chile es demasiado frío entonces pero pese a todo eso pudimos desenvolvernos bien y ahora en realidad estamos preparándonos porque el Mundial es ya más fuerte con chicas de otros países ¿no? el nivel de Europa por ejemplo es bastante fuerte entonces tenemos felizmente un macro bien amplio de acá hasta noviembre así que la preparación ya está nos van a exponer el sábado que viene ya mismo en la Federación en la Viena entrenamos nos van a exponer cómo va a ser todo el plan deportivo y todo hasta noviembre ¿el Mundial dónde va a ser? en Madrid bueno en su caso usted es Salvador el equipo de rugby me parece que es un equipo bastante joven porque creo que tuvo muchas renovaciones el equipo o no? sí la diferencia del campeonato 2014 un ejemplo de 2015 los jugadores antiguos ya terminó su carrera universitaria ya se grabaron bueno tenemos un par de jugadores antiguos por ejemplo yo David Villagra Diego Diego pero en general ya todos son nuevos por sí pero en tema universitario pero varios de nosotros tenemos el tema del roce en categoría nacional en 15 en rugby 15 entonces jugamos en el campeonato metropolitano entonces con eso ya nos conocemos dentro y fuera de la cancha entonces lo bueno que es nosotros para campeonato universitario hemos estado entrenando desde febrero en playa luego hemos comenzado cuando comenzó clases acá y muchos comenzaron a tener un ejemplo íbamos a gimnasio juntos a crossfit juntos y hemos comenzado a entrenar ya juntos para comenzar a conocernos más en la cancha y poder campeonar esto en rugby más o menos ¿cuáles son los digamos los rivales de universidades más complicadas? la UPC en estos momentos le hemos quitado el envicto por 6 bueno tuvieron 6 universitarios seguidos si no me equivoco ustedes han ganado bueno ganaron este año este año el año pasado lograron ganarlo o no? no creo que ganaron terceros en el último puesto bueno este bueno Kiera tú también eres de la selección peruana ¿no? de taekwondo si ¿cómo vas? este año no tenemos muchos campeonatos todavía bien definidos pero nos estamos preparando para el próximo año mundial también de punze que es lo que hacemos nosotros y cómo bueno llevar digamos los estudios y la parte deportiva no es muy fácil ¿no? ¿cómo hacen para combinar las dos cosas? creo que es más organización ¿no? sí planificarte tus tiempos también este sacrificio ¿no? un poco dejar tus clases para entrenar o dejar a salir los fines de semana también para entrenar también lo que sea sí en realidad es bastante organización y disciplina sobre todo por ejemplo tú que estás en la selección peruana aparte también estás en bueno es la selección de la UCIL y aparte tienes los estudios ¿no? entonces me imagino que es bastante complicado ¿no? es bastante complicado pero como te digo yo creo que lo que más me ha resultado bueno hasta ahora es el tema de la disciplina como ellos mencionaban ¿no? a veces tienes que sacrificar ciertas cosas o no ir a por ejemplo no sé un fin de semana mientras que otros están yéndose a bailar o cosas así tú estás aprovechas ese fin de semana para descansar para dormir porque al día siguiente tienes que hacer trabajos tareas y de igual forma ¿no? o sea por ejemplo en mi caso lo que yo he hecho durante todo este periodo de tiempo que he llevado a la universidad ha sido por ejemplo llevar un poco menos de cursos para no estar tan cargada y poder desenvolverme siempre en las tres cosas ¿no? que tengo o sea porque también cargar mucho el cuerpo no es recomendable no puedes terminar como súper estresado y no es la idea bueno ahora se le viene también por ejemplo a rugby a taekwondo en nacional ¿no? sí en Tangna ¿en Tangna? ¿cuándo es? octubre en octubre creo que es desde quincena quincena a octubre más o menos ¿no? creo que es octubre no estoy bien seguro y bueno supongo que todavía todavía no empieza la preparación pues para eso nosotros sí ya comenzamos con el físico con todos los entrenamientos bueno en rugby siempre empiezan bueno por ejemplo la pretemporada la pretemporada empezaron bueno en febrero bueno eso también les sirvió para conocerse más claro en rugby no sé si te has dado cuenta que a diferencia de todos los deportes es una familia por sí como ejemplo nosotros terminamos de entrenar venimos a bañarnos y todos los que tienen libre vamos a tomar las ayudas juntos entonces con eso ya nos conocemos más y podemos los fines de semana estamos juntos todos los partidos de rugby internacionales juntos entonces muchos juegan en clubes también y a veces en los mismos partidos nos metemos puñetes o quechis pero por el tema de la amistad fuera de que el rugby es un deporte brujo claro pero la cosa es un ejemplo hemos campeonado esto porque los jugadores los chicos que jugaron nos conocíamos ya años atrás entonces para la final dijimos este campeonato es nuestro sea como sea y ya dijimos ya vamos con todo vamos con todo el campeonato y ya estuvimos felices ¿y tú practicas rugby por ejemplo recién desde que estás hasta en el siglo o ya desde antes? no yo juego ya desde 2010 desde 2010 juego rugby o sea ya es algo que bueno tú has entrado como deportista calificado sí estoy en la selección de menores dos años y en mayor un año ¿hay selección de rugby digamos selección peruana de rugby? sí hay selección peruana de rugby modelía 15 y modelía sedens ¿y qué tal le va a tu deporte acá en el Perú? el Perú bueno no tiene más de 2000 jugadores o sea es poco la cantidad de personas que juega pero día a día está creciendo bastante o sea yo me acuerdo que comencé a jugar en el 2010 y había cinco clubes en primera división y segunda contando contando con una mano y ahora ya hay más de diez clubes doce clubes más o menos ¿y hay una liga? digamos está la liga metropolitana que se juega a rugby 15 que ya comenzó a jugar y también la intermedia o la reserva y también está la liga femenina la liga femenina tiene siete equipos en este año y bueno también supongo que hay una federación de rugby así es hay una federación de rugby desde el 98 si no me equivoco 2000 o 2000 por ahí bueno en el caso de taekwondo bueno ustedes sí ya están bueno el año ante año pasado hubo un mundial también acá yo creo que todos los deportes ha subido un montón porque están inculcando bastante a todos fomentación del deporte en taekwondo también había pocos deportistas pocos clubes y ahora sí están desborrando los clubes y deportistas entrenando ahí todo el mundo quiere entrar a la selección ahorita de taekwondo sí también bueno bueno chicos este bueno se nos va a acabando el programa gracias por venir por estar aquí un rato de su tiempo y bueno los mayores éxitos igual para los torneos que se les venga el nacional y todos los que tengan que participar bueno esto ha sido todo por hoy en H2O Sports nos vemos la otra semana continúan escuchando y viendo la programación de Frecuenciosil chau chau chao Gracias por ver el video.